Música Buenas Rebellion 2022 Se arrancó con un pre-show en el que primero se presentaron Eddie Edwards vs Chris Bay En un duelo del Honor No More vs el Ballet Club Que terminó a favor de Eddie tras una bata interesante con dinámica Y con un by-metting en su estilo aéreo El combate que se sintió como mercedor de un mejor lugar en la cartelera Aunque bueno, la experiencia y fuerza acompañaron a Eddie Que terminó llegándose la victoria A la que le continuó el encuentro por los campeonatos en parejas de las knockouts Un combate correcto en líneas generales Ya que tuvo un escaso puñado de 6 minutos netos para realizarse Y eso achicó mucho el margen para The Inspiration contra Mason Reign y Daniel Daskut Quienes lograrían retener sus títulos en un final en el que creo que encontramos lo más emocionante del duelo Porque con trampas no habían parado de tener el control las campeonas que no encontraron la victoria Y la buscarían con una temana más en la que Mason le dio uno de los títulos a Daniel Pero el árbitro la frenó Y en esa distracción tomó el otro título a lo que Casey le la esquivaría Y le cruzaría una patada giratoria que llevó un conteo que quedó en 2 y medio Y ante lo que parecería de Inspiration quedarse con el triunfo Pero Madison bloquearía a Casey y la quitaría del ring dejando sola una Jessy McKay Que sería fulminada por Daniel y luego en combinación con Madison Para así retener los títulos y terminar el pre-show Y a diferencia del resto de eventos y pay-per-views de Impact en el año Iniciamos con un open main que no tuvo relación directa con el campeonato de la División X Y seria Jay White vs Chris Seven y Steve McLean Quienes suplieron muy bien esa lucha típica de apertura en Impact Con una buena combinación que supo amalgamarse y ceder turnos para los intercambios mano a mano O de uno contra dos Manteniendo ese esquema intenso de Impact en las triples amenazas Que en esta ocasión cambiaría un poco la dinámica rápida Por una más intensa y pausada con lo justo que le dio su propio toque a un duelo Que en el final sería igual de cambiante que todo el encuentro Y nos llevaría a ver a Jay White a punto de vencer Pero este sería sorprendido con un paquetito de Seven Que no pasó del 2 y luego remataría a White Aunque cuando lo iba a cubrir a Steve McLean Que había terminado en el suelo unos minutos antes al esquivar Seven Su ataque en el esquinero Regreso para por sorpresa meter en un paquetito a Seven Que sería vencido por Steve McLean Que se llevaría una buena victoria que estaba para cualquiera Por el desarrollo tan cambiante del combate Lo siguiente fue el encuentro por el campeonato de reina de reinas de triple A En donde de un apurazo volvió a enfrentarse casi 15 meses después a talla Valkyria Que volvería a ganar este campeonato de triple A por cuarta vez en una lucha interesante a medias Porque fue directo con ataques intensos y que crecian en fuerza a medida que se avanzaba el tiempo Aunque eso hizo ver como que había una aceleración marcada Que transmitía la sensación de que esto era un mero trámite solo para llegar rápido al resultado Y a su vez creo que se realizó así como para disimular las posibles limitaciones de la combinación Y por ello fueron directo al golpe por golpe que tuvo un pasaje para cada una Y en el desenlace talla se terminó quedando con el control hasta agotar a la campeona que aguantó hasta donde pudo Pero un nuevo bombazo de talla cabale con su resistencia Y le daría el triunfo tras su regreso a la acción en IMPAC Después de casi 15 meses sin luchar por aquí Y bueno a continuación llegó la hora de la lucha por el campeonato de la División X Una triple amenaza en la que Tremie Eagle se enfrentó a Iso Austin y Mike Bailey En lo que será un gran encuentro que tomando los fundamentos de la triple amenaza del Open Main Esta fue por el otro lado Es decir tuvo esa dinámica rápida e intercambios constantes Habiendo ataques y era expuestas casi todo el tiempo Y prácticamente los tres lucharon y casi que volaron por todo el ring Y la parte del ring se está enfrente a la rampa de la entrada Siendo esto una combinación que fue muy buena Y en donde mientras más atraía aún más crecía la intensidad y subía el nivel de peligrosidad Siendo un factor alto el que tuvo este duelo Donde Iso Austin por poco no termina muy mal al deber ajustar su posición para atrapar a Bailey Quien al caer en una movida en el ringside casi que noqueó con un rodillazo en la nuca directamente a Austin Quien por suerte no recibió más que un simple golpe que no le hizo mella en el momento Siendo eso uno de los deslices notorios de la lucha que no perjudicaron pero fue algo notorio Como el hecho de que en el primer pasaje de intercambios entre Bailey y Miguel Se notó que se estaban hablando y marcando en el momento los pasos Lo cual llevó a que la mirada de la secuencia estuviera entre lo que hacían que era genial Pero no se veía tan natural o fresco Algo que más tarde ya no se notaría Y Darian hacía en general un gran combate en el que Miguel lo dio todo Austin dejó el listón muy alto y Bailey pues simplemente la descosió Llevándolo a merecerse la victoria pero sería fulminado por Trey Miguel en el desenlace Que no lograría retener su título porque Austin quitó al árbitro del ring cuando iba a contar 3 Lo que confundió a Trey que no entendió lo que pasaba Y Austin aprovecharía el momento para golpearlo y posteriormente rematarlo Para así consagrarse campeón por tercera vez en la división X Y a su vez cortar su mala racha en los especiales y pay per views de IMPAC En donde no ganaba desde agosto del año pasado Tras esto vino una nueva batalla de colosos protagonizada por Yona y Tomoro Ishii Que se encontró con una mole muy complicada de Domar Ya que Yona logró hacerse con un control casi que absoluto Dejándolo hacia Ishii solo con respuestas que avivaban lo intensificaba a Yona Que de tanto atacar En un momento Ishii empezó a tomar más ofensivas que no doblegaban a su oponente Pero empezaban a calentar y emparejar aún más el duelo para terminar de estallar En un desenlace de intercambios donde Ishii fue en más Y esquivó a Yona para terminar levantándolo Y estamparlo en la luna con su Brain Buster con el que le puso punto final a la lucha Y a su nueva victoria en IMPAC Posturamente llegó la hora de las típicas luchas multitudinarias de la empresa Dantem Y en esta ocasión la estipulación elegida para llevar a cabo un rebelio en 2022 Fue una ruleta rusa por los campeonatos en parejas de IMPAC Y las primeras parejas en arrancar fueron Matt Cardone y Brian Myers Contra Jordan Grace y Will Morrissey Un duelo interesante y pasajero que acabó con Cardone Venciendo con un paquetito a Grace Quien junto a Morrissey no se guardaría en nada Y tras la lucha los atacarían Inclusive a Chelsea Green que quiso jugarle sucio a Morrissey Pero este la terminó estampando contra una mesa Dejándola afuera Y entrando a continuación los Good Brothers Que continuaron el ataque antes de iniciar Para luego solamente ponerle el sello Y eliminar a Cardone y Myers Entrando en el siguiente lugar Johnny Swinger y Siki Dice Quienes no duraron mucho Y Dice se haría rematado en cuestión de segundos Llegando para el siguiente mano a mano Will y Macri Swann Quienes tuvieron un pasaje más largo Plantándoles a unos viejos conocidos Que supieron como dominar Y aguantar la respuesta de sus rivales Que serían eliminados Cuando los Good Brothers lograron lastimar a Will y Macri Sería quien eliminarían Y mientras los buenos hermanos apenas podían celebrar Honor no more los atacaría por adelantado Y así en poco tiempo Bennett y Tyven avanzaron Para enfrentarse a Rhino y Hit Aunque en la celebración Anderson y Gallows Les dejaron un pequeño regalito Que debilitó a los de Honor no more Que no podrían contra Hit y Rhino Que llegaron al final contra los campeones de IMPAC En tal vez el mejor mano a mano O uno de los dos más destacados Con una sólida combinación Que estuvo a punto de consagrar a Hit y Rhino Pero Joe Dering logró requitar del medio a Rhino Y Eric Jones tras aguantar el mano a mano con Hit Logró eliminarlo para así retener los títulos En una lucha que en un sentido estuvo buena Tal vez se alargó demasiado Y a la vez se emplearon varios tramos cortos Pero en general estuvo muy bien desarrollada Para lo que saben ser estas luchas Donde sí o sí En los pay-per-views grandes de IMPAC Debe haber una lucha con gran parte del elenco Que no tiene protagonismo propio Por así decir Lo siguiente fue el duelo por el campeonato De las knockouts Tasha Steels vs Rosemary Una lucha que tuvo distintos pasajes Desde aburridos o desinteresantes A otros que con el avanzar del encuentro Fue como que transmitieron una atracción Que no sé si estaba bien definida en el ring Pero había algo que logró una conexión Hacia el desenlace donde habían mejorado Y Tasha Steels se hizo con el dominio Sobre una Rosemary Que solo aguantó y aguantó las embestidas de su rival Así como de las artimañas de la propia campeona Al igual que de su guardaespaldas Un punto que no ayudó mucho Ya que su ayuda no sirvió de nada Y de hecho hubo un ataque fuerte Que fue enfrente del árbitro Que simplemente porque Rosemary le respondió No reaccionó cuando sí lo había hecho Otras insinuaciones de trampas menores Pero bueno En conclusión fue una defensa sólida de Tasha Steels Que no me agrada Pero esta noche luchó bien Y dominó ampliamente una Rosemary Que hizo de buen apoyo Para que Tasha diera una buena defensa Que veremos si ahora su siguiente prueba Estará o no En un enfrentamiento contra Tasha Por un comentario que realizó en detrás de escena Minutos antes de esta lucha Después anunció que Slami Versa Y se adelantara un mes este año Ya que se celebrará el próximo 19 de junio Un día antes de que Impact Cumpla 20 años de vida Y finalmente llegó la hora 6 meses después de aquel 23 de octubre del 2021 6 meses después de Bone for Glory Y 6 meses después del primer fugaz capítulo Moose y Oz Alexander volvieron a medirse Pero esta vez en un verdadero combate En el que la rompieron Y cerraron por lejos el show En donde dieron un trabajo muy bueno e intenso Con Alexander furioso y con hambre de venganza Contra un moose reservado pero explosivo Ya que sabía como alterar a Alexander El tener a su esposa e hijo en primera fila Una criptonita muy fuerte Aunque con el avance de los minutos Fuimos entrando en una lucha Donde quedaron ellos solos Sin pensar en nadie más Y fueron intensificando una batalla Que iba y venía para cada lado Siendo hace un gran enfrentamiento Que nos llevó por varias emociones Y más de un momento en el que parece que el final llegaba Pero el oponente que estaba en desventaja Lograba dar vuelta a la situación Y adueñarse del siguiente momento En un encuentro donde Moose Soporta un style class Y el candado al tobillo de Alexander Y lograría casi que noquearlo Contra un skinnero Pero Josh sería capaz de resistir a su lanza Y luego podría bloquear una segunda Como para poder tomarlo Y meterle un pill driver Con el cual lo fulminó Y así Alexander logró convertirse En el nuevo campeón mundial de IMPACA Para cerrar de esta manera Rebellion 2022 Celebrando con su familia Sin que esta vez Hubiera alguien que viniera A arruinarle la alegría En algo que está claro Que fue una pésima decisión En Bone for Glory Pero que a la vez Supieron hacia donde iban Con ese giro Y lograron perfectamente Darnos esta segunda gran coronación De Josh Alexander En resumen Rebellion 2022 Fue un evento Digamos extraño Y aquí no piso el acelerador a fondo Y esto entre correcto Pasajero Y algo bueno En general Destacando por lejos Solo el evento central Y luego La lucha de la división X El Lopenman Y algunos tramos De Ishi vs Yona Y no mucho más Siendo este como un evento Que se asoma en general Más a uno de transición Y casi de relleno Por momentos Siendo ese punto Una pena Pero en si En sus dos puntos centrales La coronación De Alexander Yostin Pues esa sensación No está Y eso es realmente Lo bueno Que lo importante Y relevante De Rebellion 2022 Se puede disfrutar Sin problema alguno Siendo los puntos discutibles El resto del show Que fue un buen acompañamiento Pero para lo que hubiera sido Un evento más tranquilo Como los especiales mensuales En vez de para este evento Que era un pay per view Pero en fin Impact sigue por buen camino Tal vez Rebellion este año No brilló tanto Pero deja dos resultados Muy bien merecidos Y donde el evento Central Con ese combate A su salio De muy buena manera A defender el evento Que en lineas generales Está bien Tal vez faltó Más explosión En los alrededores Pero lo esencialmente Relevante Brillo por si solo Y bueno Mostrar saber Que les pareció A ustedes La cuarta edición De Rebellion Y que les pareció Las consagraciones De Taya Es Austin Y yo Salessander La cuarta edición 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 ¡Gracias!